Entra en el punto, ciego! Soy yo, el Panfilofilomeno Junior Y el día de hoy, les voy a traer un tutorial ¡SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Bueno, no, aquí les viene mi nieto, el ZOMVICHERO Que les va a explicar lo que es la aplicación Triadas, triadas, triadas Así que, pásale nieto Que onda, que onda gente Del Punto Ciego Como están, muy buenas tardes Tengan todos ustedes Bueno, como ya lo anticipó Mi abuelo el panfilo Filomeno Junior Al cual quiero, estimo y aprecio Y adoro mucho El día de hoy les traigo la aplicación Threads Una tipo reseña muestra De la accesibilidad De esta aplicación Que es Threads Para los que se preguntan Es una nueva red social Que está de moda por excelencia Bueno, voy a poner el no molestar Porque si no van a empezar a llegar Mensajes a lo tarugo Bueno, continúo Es una aplicación que salió nueva Que básicamente Yo puedo decir que es Un Twitter Pero de otra compañía Como siempre, cuando salió Whatsapp Salió Telegram, cuando salió esto Salió el otro Y así Entonces Threads es una aplicación Que es algo parecida A Twitter Que viene por parte de la compañía De Instagram Si Cuando tu logueas tu cuenta Bueno, cuando vas a iniciar Descargas la aplicación Threads Te da la opción Si tienes Instagram Para conectarte con Instagram Al conectar con Instagram Todos tus datos De Instagram Fotos Y todo Migra Y ya saben que a mí Se tarda un Tiempo En prender Ahí lo prendí No se escucha ¿Por qué no se escucha? Está bajo el volumen Supongo No se escucha Ya me lo eché No se tiene todo el volumen El canal Ha estado bien muerto Bueno, ahora parece que no me va Ahí está De negar Yo siempre le doy de negar Porque dice que te va a gastar la batería Que no se que Que no se cual Bueno Me cuentan ahí Que les parece el canal Que está bien muerto últimamente Pero bueno Hemos tenido cosas que hacer Aparte que no tengo ahorita computadora No puedo grabar en la PC Y tengo que grabar en Android Si o si Así que no hay mucho contenido nuevo Obviamente hay contenido Pero no hay mucho contenido nuevo En cuestión a juegos Y esas cosas Así que Pues por eso no ha estado muy activo Que digamos el canal Pero bueno Vamos a ver La voy a abrir Como les menciono Cuando recién inician En la aplicación Que por cierto El enlace lo voy a dejar En el primer comentario fijado Y también en la descripción Para que puedan Ir a buscar E instalar esta aplicación Bueno Cuando ustedes inician Por primera vez Yo ya la tengo iniciada Mi sesión Les va a preguntar Si quieren loguear con Instagram Si ya tienen Instagram Hagan este paso Y así entra directo Y si no Pues crean su propia cuenta Bueno Acá está Isabel Madu Que es una chica española No sigo a mucha gente Y no me hago responsable De lo que salga aquí Porque Pues Yo no sigo a mucha gente Entonces cuando no sigues A mucha gente Pues ahí te salen cosas Al random Al principio Si no sigues a nadie Siempre te va a salir Contenido en la pantalla Principal Esta es la pantalla Principal La interfaz principal Y vamos a ver Isabel Madu Nos dice el nombre De la persona Cuando nos dice Verificado Isabel Madu Verificado Bueno Esto es Más que nada Pues que tiene su cuenta Verificada Que es la persona real Como en Twitter Lo mismo Esto del botón Es para ir a ver su perfil Más opciones Que vamos a ver Que hay aquí Le damos Dejar de seguir Bueno esta si la sigo Silenciar Y ocultar Es lo que Lo que Si le damos silenciar Pues no nos llega Notificaciones Y no nos aparecen A esta persona Le damos atrás Bueno Recientes Recientes Accesibilidad Principal Ok Bueno Esos son emojis Que puso Bueno Esto es una foto Digamos Bueno Acá nos dicen En inglés Que hay una persona Que la arena Y que no se Que es una foto De la chica En la playa Viene el botón De me gusta Viene el botón Para responder Viene el botón Para volver a publicar Que es un retweet Digamos Un retread Le damos a llamar acá No se Este Y viene compartir Que pues si le doy aquí Puedo ir a Whatsapp A Facebook A Instagram A Messenger A cualquier aplicación Para ir a compartir Con alguno de mis amigos Esta publicación Digamos Acá nos dice Cuantas respuestas Tiene la foto O la imagen O lo que estamos viendo Tiene cuatro respuestas Si tiene me gustas No me gustas 130 me gusta 130 me gusta Todo esto Lo estoy haciendo Dando flicks Hacia la derecha Bueno aquí por ejemplo Si nos gusta Pues ya sabemos El típico doble toque Y ahora nos dice Ya no me gusta Le damos doble toque Y ya nos dice me gusta Quiere decir que Pues se activa Y se desactiva Ahí está activado Ahí se desactiva Vamos a darle me gusta Vamos a seguir Avión próximo destino Avión próximo destino San José Avión próximo destino San José Acára sonriendo Con oros sonrientes Foto mi bandera Uránia Luz Teclas Ocho trofeo Julio 28 2023 Foto mi bandera Uránia Luz Teclas Ok Eh bueno Esta es una aplicación Una foto también Bueno acá se me olvidó Mencionar esta aplicación Son Salen fotos Salen Eh Pues videos Pueden salir Como tweets Bueno threads Así Puro texto Etcétera 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 En esto Digamos que es una fusión Entre twitter Facebook Instagram Y por ahí Puede ser un poco Tik Tok Porque también hay videos Cortos Aquí está Club Tigres Hace 24 horas Bueno Algo Eh Como no sigo a mucha gente Pues algo Eh Ya vieja la noticia Más opciones Ya lo vimos Hace 21 horas Soy Emanuel Bueno A esto Lo de Tigres Bueno esta es Próximo destino San José Bueno porque Tigres Juega mañana O sea mi equipo Contra San José Airquakes Earthquakes De No sé Bueno de San José Obviamente California Y En la Como se llama Esta copa pedora La Leaks Cup Ajá Y bien Igual los mismos botones Me gusta Responder Volver a publicar Volver a publicar Compartir Soy Emanuel Subrayado Soy Emanuel Subrayado Acá viene Pues para ir a su perfil Más opciones Acá hay otro El Soy Emanuel No sé Ah bueno Estas son personas Que podemos seguir Y eso Bueno Lo que quiero También mostrar Vamos a ver Responder a Club Tigres Creo que me metí A la aplicación Dale con la aplicación Me metí a ¿Cómo se llama? A la publicación Si me metí a la publicación Por eso me salía así Bueno Ya mostramos también Por dentro la publicación Si le damos doble toque En la publicación Pues entramos Acá hay otra Hace 25 minutos Bueno Dos respuestas Y bla 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 Acá sale Bella Fabi No sé qué Bueno En la parte de abajo Están Eh Digamos Las Pestañas De la aplicación Está la aplicación Y dale con la aplicación Qué chingados Traigo yo con la aplicación Esto es Pues La pantalla principal Digamos Acá está Buscar Para buscar personas Amigos Famosos Funciona igual De la misma forma Que Twitter Así que Bueno Crear Crear Es para crear un thread Ya sea que subas una foto Que pongas una publicación Que Lo que sea Vamos a crear una Y vamos a poner Estoy grabando Si de repente va lento Mi teléfono Bueno Ya está Ya está Saturadillo Creo que Ni se escribió Siquiera Seguirá Pero no se lo hago muy lento Es que mi teléfono Ya con el lector de pantalla y eso que es el yeso chevalil por si alguien me quiere buscar chevalil estoy grabando para el punto ciego y acá está el botón de publicar le doy aquí y ahí se mandó mi thread ahí les va a aparecer a los demás que pues acabo de poner un thread y les va a salir en su sección de noticias, etc, etc ahora, siguiendo con las pestañas actividad bueno, estas son las notificaciones si alguien le da un me gusta si alguien te responde, si alguien hace alguna cosa que te menciona, bueno para mencionar es igual con el arroba y la persona, eso es igualito que en twitter y perfil, vamos a darle aquí, perfil, vamos a ver un poquito el perfil, perfil privado bueno, cuando nosotros nos metemos a la configuración bueno, primero que nada cuando abrimos la cuenta nos pregunta si queremos poner nuestro perfil público quiere decir que lo puede ver cualquier persona o perfil privado si lo ponemos en privado digamos que la persona que te quiera seguir cuando le dé el botón de de seguir a ti te va a llegar a ti te va a llegar una notificación y te va a decir este Frank Prats te quiere seguir o algo así está pidiendo autorización para seguirte ya tú pues sabes si lo aceptas o lo rechazas y solamente las personas que aceptas pueden ver lo que tú tus threads digamos y si lo pones público cualquier persona que entre de cualquier planeta galaxia lo que sea pues puede ver tu información tus fotos aquí pues viene tu Instagram como yo lo tengo vinculado con Instagram si yo le doy aquí me va a llevar a la aplicación de Instagram configuración ahorita vamos a ver un poco la configuración bueno aquí está mi nombre Sheva Herrera López que bueno es como lo tengo como tengo mi Instagram como mudé los datos pues sale así Shevalil threads.net mi foto de perfil que es la misma como dije cuando lo guiamos con Instagram todo absolutamente todo fotos y todo se pasa la foto de perfil que tengamos en Instagram se va a poner aquí en automático bueno Top Warrior en Demacia es mi descripción esto lo puse desde que jugaba League of Legends allá por el 2014 así que ya ya es vieja esta información 12 seguidores viene mi Facebook por si me quieren buscar en Facebook editar perfil aquí podemos agregar cosas a la descripción borrar etcétera etcétera compartir perfil bueno esto es para digamos yo le doy aquí puedo ir al punto ciego y les puedo mandar al grupo el punto ciego y les puedo mandar ahí mi perfil para que me sigan hilos bueno estas son conversaciones cosas que nosotros nuestros tweets para estar al pendiente pues si alguien nos responde si alguien le da me gusta si alguien no sé para no perdernos nuestros últimos tweets aquí los vamos a ver ahorita más abajo respuesta si alguien nos responde y eso aquí pues estoy grabando para el punto ciego y viene si alguien me responde pues aquí lo tengo de atajo rápido digamos para entrar y aquí puedo estar como que más al pendiente me imagino bueno esto es para ya cuando tenemos mucho como decirlo mucha gente que nos no sé ponemos un un thread tipo mis tres canciones favoritas de Black Sabbath por ejemplo y ya yo pongo mis tres y luego de repente alguien te comenta y otro te comenta o mis tres personajes favoritos de The Walking Dead y ya pongo yo yo empiezo no sé Negan Darryl y y Morgan por ejemplo y luego ya viene Nari y me contesta a mi no me gusta y nada que ver el The Walking Dead yo soy amante de como se llamaba el anime este de los de los niños del orfanato ya se me olvidó pero bueno ese le gusta mucho a Nari The Promised Neverland ajá y así sustantivamente es lo que podemos hacer aquí ahora para terminar vamos a ir a ver la configuración que hay acá seguir a invitar amigos bueno como sabemos es una aplicación nueva así que habrá gente que no tiene threads y pues podemos de aquí mandarlas el enlace para que se descargue la aplicación notificaciones privacidad cuenta idioma ayuda ayuda información y salir bueno y le voy a dar atrás salir es para cerrar la cuenta por si tenemos otra cuenta etc 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 bueno ahora ya mostré lo básico vamos a mostrar solamente lo de actividad que es pues lo de las notificaciones y con esto pues damos la reseña final de la aplicación si eso no es accesible bueno aquí viene por categorías todo solicitudes respuestas menciones bueno nosotros podemos ir viendo citas y que rebots bueno es cuando te retweet digamos cuando te retweetean o como se diga acá bueno aquí nos viene todos pues es para ver todas nuestras notificaciones si alguien nos sigue si alguien nos deja de seguir si alguien te manda solicitud si alguien si alguien si alguien este y pues viene por secciones por si no nos queremos ver o no queremos batallar perder digo o batallar en la cuestión de pues solamente le damos por sección solo quiero ver la gente que me ha mencionado solo quiero ver los tres en los que me hayan respondido etc 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 y aquí viene por ejemplo ese me comenzó a seguir tal día y así la verdad no le he dado mucha bola porque bueno ahora si antes de continuar vamonos aquí en la pantalla principal y bueno vamos a mencionar y a decir la reseña final para mi es accesible pero se puede mejorar lo voy a decir así abiertamente si ustedes quieren descargar la aplicación descarguenla por ahí hay que irle dejando pues algún comentario al desarrollador para que implementen alguna opción de pues de más accesibilidad o algo por el estilo y pues sabemos que de que se puede se puede la aplicación es accesible es funcional a mi punto de ver se puede manejar por ahí te pierdes un poco siento yo que se pierde un poco el foco en cuestión en la pantalla principal pero se puede manejar si entonces pues yo les recomiendo que la prueben ahorita anda de moda anda de bueno hace como una semana se puso muy 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 de moda yo por eso la descargué dije vamos a probar si es accesible este no la uso mucho sinceramente pero pues por ahí les voy a dejar mi perfil en la descripción por si alguien nos quiere seguir o alguien me quiere seguir y ya si me siguen los sigo y me comentan en la cajita de comentarios de este video que les pareció a ustedes perdón que les pareció a ustedes la aplicación threads les gustó no les gustó les sirve no les sirve sienten que si sienten que no básicamente como no como vuelvo a repetir es un twitter pero de otra compañía puede seguir igual páginas de noticias páginas de fútbol de equipos de fútbol de deportes de espectáculos Masterchef Argentina este lo que sea así que bueno esta fue la reseña de la aplicación threads espero que les haya gustado este video si les gustó o les sirvió o lo que sea pues no dejen de compartir el video darle un me gusta para pues seguir grabando este tipo de videos una disculpa por la inactividad del canal ya vamos a ver un poquito más acá y bueno suscríbanse si no están suscritos y pues muchas gracias por todo ahí se vienen otras cositas en los próximos días así que me despido soy su amigo zombillero y hasta la próxima arre